Una intensa movilización policíaca se registró la noche de este lunes en el interior del Hospital Santa María Chapalita, en el municipio de Zapopan. Autoridades recibieron el reporte de una amenaza de bomba en el que se informaba que un artefacto explosivo estallaría en la zona de urgencias del hospital en 40 minutos. Los policías de Zapopan y elementos de la Policía del Estado del Grupo TEDAX, Grupo Antibombas, se hicieron presentes en el lugar y realizaron una inspección a fondo, confirmando que no había ningún artefacto explosivo. En ese nosocomio, días antes, se registró una agresión a balazos entre maleantes y escoltas de un paciente al que los malandros buscaban atentar contra su vida. El saldo de esa agresión fue de dos escoltas muertos. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.